¡Hola mis amigos de YouTube! Espero que se encuentren súper bien. Seguimos con la serie de recetas navideñas. La receta que no puede faltar son esas deliciosas galletas de mantequilla con esos diseños fabulosos con temática de navidad. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo y vamos por la preparación de nuestras deliciosas galletas. Para realizar nuestras deliciosas galletas vamos a estar utilizando media taza de mantequilla. Esta mantequilla contiene sal así que no es necesario añadirle sal. También vamos a utilizar tres tazas de harina, un huevo y una taza de azúcar blanca. Un momento producción y tú a dónde va. No me adelantes el vídeo. Déjame correr los anuncios que tengo facturas que pagar. Ahora sí producción dale para allá. En un recipiente vamos a estar agregando la mantequilla, el azúcar, agregamos el azúcar y vamos a empezar a batir hasta cremar la mantequilla y el azúcar. Antes de empezar a batir vamos a tratar de mezclar un poquito para que así el azúcar no salga volando y sea más fácil poder mezclar. Ahora vamos a encender la batidora a velocidad media. Luego de que hayamos batido observen la textura y cómo va cambiando de color nuestra mezcla de la mantequilla y el azúcar. Con la ayuda de una espátula vamos a recoger lo que queda en las paredes para que así quede una mezcla homogénea y sea mucho más fácil. Los ingredientes deben de estar a temperatura para que así sea mucho más fácil trabajar con nuestras galletas. Ahora vamos a encender nuevamente la batidora para terminar de cremar la mantequilla. ya se ha cremado la mantequilla ahora les voy a mostrar la textura que tiene es como una crema también ha cambiado su color es un color más pálido un amarillo pálido vamos a estar recogiendo con la espátula y luego vamos a estar añadiendo el huevo. Agregamos el huevo y seguimos mezclando seguimos batiendo hasta que se integren estos ingredientes ya se ha integrado bastante bien el huevo observen la consistencia que va quedando vamos a ir agregando la harina de poco a poco vamos a ir agregando y vamos a ir integrando algo muy particular de esas galletas y es que no se amasa la masa sino que vamos integrando para lograr la masa que necesitamos para hacer nuestras galletas y si usted no tiene batidor en casa usted puede hacerlo con una espátula con un cucharón de madera les recomiendo que lo haga con un cucharón de madera ya que va a ser mucho más fácil ustedes trabajar porque la espátula hacer de goma de silicón pues va a ser un poquito más difícil trabajar lo que es la al momento de cremar la mantequilla vamos integrando bien y seguimos añadiendo la harina vamos a ver si la podemos agregar en tres porciones mientras vamos integrando va a llegar un momento en el que vamos a tener que utilizar las manos así es que hay que tener las manos limpias para poder amasar nuestras galletas un punto importante también es que ya usted en este punto debe de haber precalentado el horno para que así no tenga que esperar para enterar las galletas a hornear vamos a seguir integrando agregamos el resto de la harina que tenemos aquí estas galletas son espectaculares estas galletas son muy deliciosa y solemos comerla siempre para esta época de navidad así es que yo les recomiendo que preparan esta receta ustedes la pueden hacer con sus niños en casa también la pueden hacer para negocio y les va a encantar de verdad que sí ahora vamos a limpiar la espátula un poco y vamos a integrar nuestra masa integramos recuerden que no es amasar sino integrar si usted ha preparado estas deliciosas galletas en casa o si tiene una forma diferente de elaborarla déjanos en los comentarios porque vamos a estar leyendo cada comentario que usted no deje aquí abajo en la cajita de descripción esta masa ya está lista porque como les dije no vamos a amasar solamente necesitamos integrar la masa si usted ve que la masa le queda un poquito floja no se preocupe esta masa la vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente cinco minutos y venimos para extender la masa luego de cinco minutos nuestra masa en la nevera ya está lista observen aquí anteriormente se me pegaba en la mano pero la llevamos porque así va a ser mucho más fácil manejarla ahora voy a dividir mi masa en dos por aquí tengo dos pedazos de papel encerado voy a colocar un pedazo de la masa una parte de la masa y voy a extender vamos a aplanar un poquito y vamos a ir extendiendo la masa porque colocamos el papel encerado hemos colocado el papel encerado porque así vamos a trabajar mucho mejor vamos a evitar que nuestra masa se pegue del rodillo o de la meseta vamos a girar nuestra masa y lo podemos hacer a la perfección miren así es mucho más fácil y no tenemos la masa regada aquí en la meseta extendemos un poco más por aquí tengo unos cortadores que son alusivos a la navidad que vamos a estar utilizando para elaborar nuestras galletas aquí tenemos un gorro de santa tenemos gracias asistente aquí tenemos una estrella aquí tenemos una esfera o bola navideña me gusta este porque éste tiene la forma y también tiene el diseño completo hago un poco de presión y luego presionó un poquito aquí y miren cómo va quedando el diseño también tengo este de árbol de navidad o de pino y vamos a ir colocando aquí viene el asistente con una media o bota de navidad ustedes pueden hacer como les dije estas galletas pueden hacerla para negocio también pueden trabajarla o hacerla con sus niños en casa es una actividad muy divertida luego de que hayamos marcado nuestras galletas y vamos a ir retirando el exceso de masa esta masa no la vamos a botar la vamos a dejar reposar nuevamente luego de ir retirando el exceso de masa de nuestras galletas vamos a levantar un poco el papel encerado y vamos a tomar la masa y la vamos a colocar en esta bandeja que vamos a llevar al horno seguimos retirando tienen que tener cuidado para que así la galleta no se les vaya a desbaratar vamos a ir colocando en la bandeja por aquí tenemos el árbol de navidad otro punto importante es que deben de marcar muy bien las galletas para así poder retirar el exceso sin que se les vaya a dañar agregamos aquí nuestra galleta y si ustedes levantan el papel encerado les va a ser mucho más fácil aquí tenemos el pino y estas galletas la vamos a llevar al horno por aproximadamente 15 minutos ustedes se van a dar cuenta también que están las galletas porque se van a poner un poquito dorada en la parte de abajo luego de 15 minutos ya nuestras galletas están listas este es el segundo grupo que lleve al horno ya es tan fresca porque mis hijos se comieron la primera parte observen cómo debe de quedar la galleta por abajo y así usted se va a dar cuenta que ya su galleta están listas porque ya se han tornado un color más oscuro se han dorado por la parte de abajo observen esa también cómo quedan nuestras deliciosas galletas es que preparen esta deliciosa receta en casa y sé que la van a disfrutar ha llegado el momento que tanto nos gusta que es demostrarle la receta que hemos elaborado y también el de probarla miren qué hermosa ha quedado esta galleta de pino cada uno de los diseños ha quedado bien hermoso y no ha perdido su forma en que hermosa se ven nuestras galletas no crean que me voy a ir sin probar así es que vamos a probar un pedazo de esta con forma circular saben súper deliciosa la textura es bastante suave soy claribel pacheco de claribel dulces y postre te invito a que sigas disfrutando el contenido de nuestro canal te dejaré vinculado dos vídeos para que puedas disfrutar de dos recetas navideñas que sé que vas a disfrutar recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si aún no te has suscrito presiona el botoncito rojo para que estés suscrito a nuestro canal